Interesante la intervención del secretario de Estado. No voy a comentar ningún argumento de lo que hayan comentado ya los anteriores vocales. En primer lugar, solamente del uso de los antibióticos, resaltar de todo el planteamiento que ha hecho de toda la exposición que lo más sobresaliente de todo es y lo que puede modificar más la actuación de los profesionales es la formación continuada, que no sea siempre dirigida desde la misma fuente, que los profesionales reciban la información del sistema sanitario público. Eso es la clave. Lo demás, bueno, vamos a dejar también al margen las consideraciones del Tribunal de Cuenta de la actividad económica en el área farmacéutica del ejercicio 2014-2015, que ya se ha abordado. Asumimos, según su exposición, que el aumento de genéricos y biosimilares hayan compensado el gasto de las innovaciones terapéuticas. Vamos a asumirlo. Según los datos que nos ha dado el ministerio, entre 2015, 2016 y 2017 han puesto ustedes en el mercado 4.163 fármacos. De estos 4.163 fármacos, 3.000 son genéricos, 44 son biosimilares y 1.119 son de marca. Yo le quiero preguntar de esos 1.119 que son de marca, porque estamos hablando de 4.163 fármacos y 128 principios activos. Estamos hablando de esas dos cifras. Yo quiero preguntarle, de estos 1.119 fármacos, cuántos han mejorado los que ya teníamos en el mercado. Por un lado, tenemos el planteamiento de que el sistema actual garantiza la sostenibilidad, pero por otro, también se no traslada que, si se mantiene esta dinámica, el sistema podría estar en situación de riesgo financiero. Veamos las innovaciones últimas, como la inmunoterapia oncológica. Pensamos que, efectivamente, este planteamiento, el último, es razonable, es bastante razonable. Es imposible que el sistema sea sostenible, ya que usted, mejor que nadie, sabe que los mercados ajustan al máximo lo que puede pagar, lo que se puede pagar el Estado. Y que la avidez de los mercados es insaciable. Tenemos el ejemplo de cómo 30 fármacos en 2017 han conseguido un montante de 133.000 millones más. Además, se supone que los mercados entre un 5% y un 10% van a aumentar año a año. Ha habido estudios en Estados Unidos que sí que han evidenciado que muchos de los fármacos, aquellos que han analizado, pues que superaban cuatro veces el valor que ellos querían trasladar. Entonces, es imprescindible, según pensamos nosotros, para la sostenibilidad del sistema, primero la transparencia del proceso y si se puede seguir la trazabilidad del producto, en este caso el fármaco. Si no, esto es inviable. Y esto nos lleva también a comentar la desigualdad. Este fin de semana hemos abordado el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de colon. Como hay personas, hay pacientes que depende de la comunidad autónoma en la que estén, pues tienen tratamientos según los protocolos actualizados y, como otras personas en otras localizaciones, pues tienen tratamientos de hace 10 años o bien tienen que entrar en ensayos clínicos. Eso hay que abordarlo de forma importante por parte del ministerio. No puede ser que comunidades pequeñas que tengan que realizar tratamientos de enfermedades ultra raras, que son un coste importantísimo, es imposible el asumir eso. Nuestra opción es que el ministerio debe tener un fondo, un fondo importante, como ya se hizo y ya comentó el señor secretario de Estado la penúltima vez que estuvo aquí, que puso de ejemplo la hormona del crecimiento, como se había hecho, pues estos fármacos deben de seguir la misma dirección, la misma dinámica y tener un fondo de cohesión bastante importante. Y ya que estamos hablando de tratamiento, no quiero perder la oportunidad de comentarle de cómo es posible que el nombre del consejero delegado de Mestroni sea nombrado vicepresidente del consejo asesor, con lo que nuestro sistema factura a esta empresa, por ejemplo, en las bombas de insulina. No quiero finalizar mi intervención sin trasladar al secretario de Estado nuestra preocupación por la nula implicación del ministerio. Siempre se utiliza el argumento de que la sanidad está transferida, obviando el artículo 43 y 149 de nuestra Constitución. Ante determinadas situaciones, como pacientes que tienen problemas importantes de salud por no funcionar los mecanismos para proteger estas, de las disfunciones de prácticas médicas unidas a objetivos mercantiles, y con esto me estoy refiriendo al colectivo de afectados por las clínicas y dental. Le transferimos, como nos lo solicitan los pacientes, al señor secretario de Estado. Muchas gracias.